La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 15 de septiembre, miércoles de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario, mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Hoy la Iglesia recuerda a Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Para presidir esta Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Jonathan Gilberto Morales. De las parroquias San Martín de Porres, San Juan Diego y Santa Rosa de Lima de Sabana Perdida. Y su acompañante, el diácono Vicente Rodríguez. Puesto de pie y cantando, recibimos a nuestros celebrantes. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podemos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos Oh Dios, junto a tu Hijo elevado en la cruz quisiste que estuviese la Madre Dolorosa concede a tu Iglesia que asociándose con María a la pasión de Cristo merezca participar en su resurrección por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Aunque espero estar pronto contigo te escribo estas cosas por si tardo para que sepas cómo conviene conducirse en la casa de Dios que es la Iglesia del Dios vivo columna y fundamento de la verdad en verdad es grande el misterio de la piedad el cual fue manifestado en la carne justificado en el Espíritu mostrado a los ángeles proclamado en las naciones creído en el mundo recibido en la gloria Palabra de Dios Te alabamos Señor Grandes son las obras del Señor Grandes son las obras del Señor Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea Grandes son las obras del Señor Dignas de estudio para los que las aman Grandes son las obras del Señor Esplendor y belleza son su obra Su justicia dura por siempre Ha hecho maravillas memorables El Señor es piadoso y clemente Grandes son las obras del Señor Él da alimento a los que lo temen recordando siempre su alianza Mostró a su pueblo La fuerza de su obrar Dándoles la heredad de los gentiles Grandes son las obras del Señor Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo el Señor ¿A quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza Que gritan a otros Aquello de Hemos tocado la flauta Y no han bailado Hemos entonado lamentaciones Y no han llorado Porque vino Juan el Bautista Que ni come pan ni bebe vino Y dicen Tiene un demonio Vino el hijo del hombre Que come y bebe Y dicen Miren que hombre más comilón y borracho Amigo de publicanos Y pecadores Sin embargo Todos los hijos De la sabiduría Le han dado la razón Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien en esta fiesta de la Virgen de los Dolores Que bueno que también a partir de este Evangelio según San Lucas Nosotros podamos contemplar que en el dolor de la Virgen María También está el dolor de cada una de las personas que sufren Y que sufren también por el Evangelio Todos sabemos Y que la Iglesia explica que hay siete dolores Que sufrió la Virgen María Primero cuando Simeón le dice que una espada le va a atravesar el corazón Segundo Cuando van Entonces si tienen que irse y escapar a Egipto Y ahí también Tienen que pasar por la persecución Y todo ese camino ¿Verdad? Entonces también cuando se pierde el niño en el templo Que tienen que durar tres días angustiosos Queriendo buscar a Jesús Y también En el camino Cuando van por el camino Que va con Jesús Ya directo A la cruz Y otros tantos ¿Verdad? Y otros tantos más Hasta acabar Con Jesucristo Ya enterrado Donde también la Virgen Estuvo en todos esos momentos Y la Virgen Ha participado Desde el principio De los dolores Y de la pasión De su propio hijo Y también Él espera Que muchas veces También nosotros participemos De esos dolores Y esa pasión Muchas veces No queremos hablar De sufrimiento Pero el sufrimiento También nos acerca A Dios Es uno de los Pasos Que tiene la vida Que nosotros No podemos De ninguna manera Obviar Porque vienen Y vienen solos A veces está uno Y amanece bien Y ese día No sabes Cómo te enfermaste O que te O que estabas Infectado de algo O te viene un problema En la casa O pasa alguna situación De algún accidente El sufrimiento Es parte Del hombre Y nosotros Como cristianos Tenemos que estar atentos Y tenemos que estar siempre A la escucha De lo que el Señor Quiere también Con ese sufrimiento Porque puede ser Que ese dolor Que también Tuvo la Virgen ¿Verdad? Como un dolor Que llevó En su corazón Y en silencio Así también Ese dolor Que muchas veces Tenemos que llevar En el silencio Ese dolor También puede ser Reparado totalmente Por el amor Y la misericordia De Dios Dicen que Dios No se queda Con lo de nadie Y tampoco se va a quedar Con ese dolor ¿Por qué? Porque lo va a redimir Dios El que redime Los dolores Y que hace Que los sufrimientos Pasen a ser Gozos Y alegrías ¿Por qué? Porque después De la Virgen Pasar por estos dolores Entonces llegó El momento De la alegría El momento Del nuevo nacimiento Del nuevo renacer Cuando su hijo Entonces resucita Y se le aparece A su madre Y después Entonces también Su madre Tener la oportunidad De estar asunta Al cielo Y coronada Por la misma Trinidad Por eso le damos Gracias a Dios Porque tenemos A la Virgen María Que también Comprende nuestros dolores No hay una madre Que comprenda más El dolor Que la Virgen María Así como a una madre Le duele Todo lo que pueda Pasarle a un hijo Aquí en esta tierra Pues a nuestra madre También nos duele Nuestros sufrimientos Y ella también Quiere pedir por nosotros Quiere seguir Intercediendo Con su hijo Para que Esos sufrimientos Esas angustias Esas situaciones Que tenemos de la vida Puedan ser también Redimidas Vamos a darle Gracias a Dios Porque Mediante esta Advocación De la Virgen De los dolores También podemos Poner nuestros dolores A los pies de Jesús Y Él Les asegura Que nos va a escuchar Y también Nos va a contestar Amén Nos ponemos de pie Y vamos a rezar Por todo el pueblo cristiano Para que se pueda afianzar En la fe y en la unidad Roguemos al Señor Roguemos Óyenos También Para que la comunidad cristiana Convocada por el Espíritu En torno a Jesucristo Supremo Pastor Medite su palabra La contemple Presente en nuestra historia Y dé razón de su esperanza Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que la iglesia En su tarea evangelizadora Asuma los valores De cada cultura Se encarne en ellas Y se enriquezcan Con los dones Que Dios derrumó En cada uno Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que nuestros gobernantes Garanticen la paz A todos los que habitan En nuestra tierra Acojan a los que huyen De la guerra O la violencia Y viven En el exilio Y les hallan En los obstáculos Que se les presentan Para vivir con dignidad Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Sé propicio Señor Con tu pueblo suplicante Para que reciba Con prontitud Lo que te pide Bajo tu inspiración Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nacimos y trigales Esencia de tu cuerpo Majares bendecidos Que vamos a comer Nacimos y trigales Forman pan y el vino Que todos los cristianos Recibimos con fe Nacimos y trigales Consagrados en la mesa Transformados en panes Y en vino de beber Nacimos y trigales Tu cuerpo y tu sangre Que hoy se nos entregan Para todos comer Nacimos y trigales Que aceptamos Que aceptamos El vino y el pan Tu sangre y cuerpo divino Que buscamos comer En tu altar Racimos y trigales Que aceptamos El vino y el pan Tu sangre y cuerpo divino Que buscamos comer En tu altar Racimos y trigales Son símbolos eternos Que serán transformados En tu cuerpo celestial Racimos y trigales Son símbolos eternos Que serán transformados En tu cuerpo celestial Racimos y trigales Que aceptamos Que aceptamos Ser vino y el pan Tu sangre y cuerpo divino Que buscamos comer En tu altar Racimos y trigales Que aceptamos Ser vino y el pan Tu sangre y cuerpo divino Que buscamos comer En tu altar Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Dios misericordioso Recibe las plegarias Y los dones Que presentamos Para la alabanza De tu nombre Al venerar A Santa María Virgen A quien tú Nos entregaste Generosamente Como piadosísima madre Cuando estaba de pie Junto a la cruz De Jesús El que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabarte Debidamente En esta celebración En honor De la Virgen María Ella al aceptar A tu verbo Con inmaculado corazón Mereció concebirlo En su seno virginal Y al dar a luz Al Creador Preparó el nacimiento De la iglesia Ella Al recibir junto a la cruz El testamento De tu amor divino Tomó como hijos A todos los hombres Nacidos a la vida Sobrenatural Por la muerte De Cristo Ella Esperando Con los apóstoles La venida del Espíritu Al unir sus oraciones A las de los discípulos Se convirtió En el modelo De la iglesia suplicante Desde su asunción A los cielos Acompaña con amor materno A la iglesia peregrina Y protege sus pasos Hacia la patria celeste Hasta la venida Gloriosa del Señor Por eso Con los santos Y todos los ángeles Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Todo tiene tu huella Señor Eres el Dios del amor Todo tiene tu huella Señor Eres el Dios del amor Eres el Dios del amor Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Santo Bendito el que viene En el nombre de Dios Bendito el que viene En el nombre de Dios Santo 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 es el Señor Santo Santo, Santo Santo es el Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Señor bendito y alabado sea tu santo nombre por siempre, honor y gloria a ti bendito, bendito sea por siempre, gloria, gloria y alabanza a ti que vives y reina por los siglos de los siglos del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti mi alma te alaba, te bendice, te adora por siempre bendito y alabado sea tu santo y glorioso nombre bendito sea por siempre este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección del Vita Valdés y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a sus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu dénse fraternalmente la paz el paciente Cordero de Dios Cordero de Dios y te quitas el pecado en el mundo en piedad de nosotros en piedad Cordero de Dios Cordero de Dios y te quitas el pecado en el mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios y te quitas el pecado en el mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacamentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Señor sin ti yo soy como un verso sin rima Señor hoy aquí estoy te quiero dar mi vida quiero acercarme a ti para ser renovado recibite el amor que siempre he deseado dame a beber de tu amor y seré tu alma a nantiar dame a beber de tu amor ayúdame a cambiar y seré tu alma y seré tu alma a nantiar dame a beber de tu amor ayúdame ayúdame a cambiar te doy te doy mi voluntad a ti te pertenece y gladiará la luz que con tu amor me ofreces toma mi corazón con toda tu pobreza y así tuyo seré poniendo en tu grandeza dame a beber de tu amor y seré tu alma a nantiar dame a beber de tu amor ayúdame a cambiar dame a beber de tu amor y seré tu alma a nantiar dame a beber de tu amor ayúdame ayúdame a cambiar ayúdame 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 a cambiar oremos después de recibir los sacramentos de la redención eterna te pedimos Señor que al recordar los dolores de Santa María Virgen completemos en nosotros en favor de la iglesia lo que falta la pasión de Cristo el que vive y reina por los siglos de los siglos amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio la televisión y nuestro canal de YouTube además agradecemos la presencia de los hermanos que hoy han venido para celebrar la Eucaristía a las hermanas que han venido para apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios Altagracia Fernández y José Váez a Benjamín y Juan Miguel por acompañarnos en la animación musical al diácono Vicente Rodríguez y a nuestro querido padre Jonathan Gilberto Morales por presidir esta celebración ahora nos preparamos para recibir la bendición el Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes y les acompañe siempre amén vayan en la paz del Señor Demos gracias a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas al Cristo La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa